Aplicamos calor al dispositivo para despegar la tapa trasera. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Utilizamos limpiacontactos. Utilizamos una carta de plástico para aflojar el adhesivo. Levantamos la tapa trasera. Extraemos la bandeja SIM y microSD. Retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo. Retiramos la parte superior del dispositivo. Con mucho cuidado, vamos a retirar la carcasa intermedia. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. En la descripción, os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Retiramos la batería. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de desmontaje. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Hemos acabado el proceso de desmontaje de desmontaje. Presente leimos a una jornada y mejor�� de desmontaje. Después de cubrir un servicio de desmontaje. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!